Un regreso al entretenimiento del pasado por la pandemia. La cadena de supermercados Walmart y la empresa Tribeca Enterprises están apostando por los autocines. Las compañías se asociaron para expandir el número de estacionamientos y películas que se exhibirán al público en un evento que se extenderá hasta octubre. A partir de agosto, Walmart convertirá 160 estacionamientos de sus tiendas en autocinemas como una alternativa ante el cierre de cines tradicionales a causa de la crisis de salud pública. Se habilitará un espacio para que los clientes puedan comprar golosinas y alimentos y disfruten la función. Tribeca, la compañía de medios respaldada por el actor Robert De Niro, revelará los títulos de las más de 300 proyecciones, así como los lugares de exhibición del evento en un website. Estados Unidos ha visto un incremento en el número de autocines, mientras que los propietarios de las pequeñas empresas se han visto obligados a cerrar temporalmente o construir espacios improvisados en estacionamientos en un intento por compensar las pérdidas de ingresos.